¡Suscríbete al canal! ¡Saben que yo casi ya no me dedico a hablar de Couples BL porque precisamente es un tema muy complicado, es un tema que me pone muy nervioso! Yo no sé si lo he hecho público o si lo he gritado a los cuatro vientos, pero yo no estoy a favor de que se shippeen Couples en la vida real. O sea, si shippeas una Couples en una serie y dices esta es la mejor Couples de la serie, si sí, adelante. Pero el shippear una Couples en la vida real es una cosa totalmente distinta. Yo no sé si ustedes quieren que haga un video al respecto, me he cansado muchísimo de decirlo, a lo mejor en en vivos o así. Pero si realmente quieren que tratemos un video así del por qué no, voy a hacerlo. Y es muy importante, ¿no? Es muy importante tener esa línea muy trazada, o sea, esa línea muy, muy, muy aquí en la mente. Porque es bien difícil, ¿no? Es bien difícil cuando ya las cosas se transforman en algo real, cuando ya pasan a ser al mundo real y cuando realmente se toman decisiones muy fuertes, ¿no? Y no nada más de una Couples, sino de un fandom. Un fandom que ya no te deja vivir si no estás con esa otra parte y dices, wey, o sea, es bien complicado, ¿no? Entonces yo creo que voy a hablar del TNU precisamente por eso. El día de hoy no te vengo a hablar del TNU cosas muy hermosas, porque precisamente yo creo que el TNU decayó bastante y se destruyó muy feo. Es una de las historias más feas que tenemos en toda la industria del BL en cuanto a Couples. Te voy a explicar por qué. Y bueno, básicamente la historia pues ya te la sabes, ¿no? O sea, ellos vienen, tanto T como TNU, vienen de la empresa de G&M. Bien, ellos ya se conocían muchísimo antes, pero empezaron a hacer BL en la franquicia de Kiss the Series. Ajá. Es una historia en donde se basa, este, es una historia, la catalogamos como inclusiva, porque trata de cinco chavas que tienen todas sus Couples. Y en todas esas historias, en todo ese como universo, podríamos decirlo así, se junta la historia de el Pitcao. Ajá. La cosa fue muy exitosa y hicieron algo bien, que fue Kiss Me Again, entonces a partir de ahí, ya cuando el BL estaba consolidado, salió esta serie inclusiva, de ahí sale el Pitcao y la storyline del Pitcao, gracias a que el BL ya era conocido y así, pues fue muy exitoso. Entonces, este, estuvo bien, muy bien recibido, la gente lo aceptó bastante chingón, tuvo un fandom muy bueno. A partir de ahí, se hace el fandom Polka, ajá, que es el fandom del TNU en la vida real, es de unir Orca y Polar, ajá. El Polar es este Niu y la Orca es este Tawán. Entonces, todo muy padre, todo muy color de rosa. El fandom Polka era uno de los más, más, más fieles a su Couple y, sobre todo y más importante, era uno de los más pacíficos. O sea, realmente, vuelvo y repito, esta es una historia realmente que hay que analizar. Porque el fandom Polka, o sea, de verdad, no se metía absolutamente con nadie. Y muchísimo menos cuando en el mismo mercado estaba el fandom, este, Trigon. Esta es otra historia, pero realmente nunca se metieron con nadie. O sea, realmente eran un fandom ejemplar. En fin, esa historia ya te la sabes, probablemente eres Polka y, este, y por eso estás viendo este video. Aquí el problema es que, a resumidas cuentas, también tengo un video acerca de ello. Un día se le ocurrió la grandiosa idea a Niu, el decir, ajá, el decir, el confirmar que tenía novia. Todo esto a raíz de que muchas fans, ajá, muchas Polkas, sentían pasos en la azotea y... Como que había ciertas pruebas de que Niu tenía novia y como que, ay, estaban rasteando quién era esa pinche vieja y la fregada. La encontraron y la empezaron a insultar. Entonces, Niu no le queda de otra de decir, ¿sabes qué? Lanzó un comunicado en todas sus redes sociales y dijo, ¿sabes qué? Si tengo novia, ajá, y me gustaría que la dejaras en paz. Porque ella no es una figura pública, este, todo lo que le tengan que decir a ella, díganmelo a mí. Ya no la molesten y shalala y yo no veo por qué tenga que ocultar el tener novia cuando es súper normal, cuando es mi vida privada. Y recuerden que el Teniu es un producto que lo único que ustedes están comprando es el Pit Cow. Y entonces, las fans, hijo de la chica, a lo mejor no hubiera dicho nada. Yo no sé, o sea, él fue todo, yo definitivamente, o sea, paréntesis, yo definitivamente apoyo a Niu porque fue todo un caballero al respetar a su novia y al dar la cara por ella. Porque definitivamente yo creo muchísimo en el hecho de que ella no es una figura pública y él sí, entonces, a fin de cuentas, el que tiene que responder por esas responsabilidades es él. Entonces, fin del paréntesis, las fans, hijo de la chinga, se volvieron locas. Yo creo fueron y le llamaron a Trigon y le dijeron, dime qué hacer. Y respondieron de una forma, híjole, no, 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 amigos, ¿pa' qué les digo? Si no estuvieron viviendo eso, si ustedes llegaron al fandom o al BL después de eso, miren, una bendición les mando porque, híjole, sí se puso fea la cosa. Y cancelando el Teniu por todos pinches lados y dándole, o sea, realmente dando pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Vuelvo y repito, o sea, el Teniu fácil, fácil, en su momento fue de las tres couples más famosas y exitosas y realmente era una marca muy bien posicionada. Ellos eran muy, muy famosos y generaban muchísima lana para la YMM y de la noche a la mañana, después de ese comunicado, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Entonces, este, a partir de ese momento, se ve, tanto como de Tawan como de Niu, se ve una separación, no nada más por el hecho de, fíjate, no nada más por el hecho de algo público, sino como que se vio una separación como personal, como ya una separación de ya no eran tan íntimos, ya no eran tan amigos, ya, o sea, definitivamente algo pasó. Y ahí es donde hay un misterio, porque algo se quebró, algo se rompió, algo sucedió. Bueno, mucha gente dice que Niu, ahí te va una teoría muy, muy escabrosa, mucha gente dice que Tawan, no es cierto, Tawan, mucha gente dice que Tawan se encabronó con Niu, porque Niu estaba enamorado, porque este Tawan estaba enamorado de Niu, ajá, y él no sabía que tenía novia, y entonces cuando él lo confirmó en redes, se encabronó, y entonces por eso se fue. De ser esta teoría o hipótesis cierta, ajá, pues eso quiere decir que tenía su relación en secreto, e incluso hasta con sus más allegados, porque realmente Tawan no era cualquier persona, era uno de sus amigos más fieles y más cercanos, y así, independientemente de la couple, porque vuelvo y repito, ellos se conocían muchísimo antes del Bale. Entonces, este, yo la verdad lo dudo mucho precisamente por el tema este de que no creo que Tawan no sepa que tenía novia, sí, porque, vuelvo y repito, eran muy allegados, y sí, sí, y si sí no sabía, pues entonces entiendo en parte su frustración, ¿no? Sin embargo, bueno, recordando este tema, pues ya no, este, vuelvo y repito, ya no hubo TNiu, muchas polcas, muchísimas polcas se fueron, muchísimas se quedaron, pero se quedaron con Tawan, ajá, porque Tawan trascendió a otra couple, ahí también fue cuando hubo problemas, pero al mismo tiempo, lo hubieran, o sea, en términos generales lo hubieran dado a la espalda a Tawan por haber tenido otra couple, pero como primero el que le dio la espalda fue Niu, por eso es que apoyaron muchísimo a Tawan con Joss, y este, este proyecto que se llama 3 Will Be Free, entonces les gustó muchísimo el tema este de, de, el T Joss, ahí es, del Joss T, entonces ahí es cuando dices, hijo de la briga, de qué rápido traicionaron las fans a Niu, porque definitivamente, cero a la izquierda, amigos, realmente ya nadie lo quiso, o sea, realmente un apestado, ¿no? Ese es un tema, ahí es donde los vuelvo y les repito, reitero, no me gusta, no me gusta cuando las fans se toman tan personales, las couples, porque precisamente pasa eso, imagínense qué sintió Niu en su interior, o sea, él es una persona con sentimientos, y él le dio esos sentimientos a esas fans, y de repente a esas fans le dan la espalda, imagínate cómo se sintió Niu, o sea, ahí es donde realmente no me gusta, 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 porque los hacen sentir muy mal cuando tienen una pareja, y los hacen sentir muy mal cuando dicen que son, o declaran por alguna u otra razón que son heterosexuales, entonces, eso no me agrada, amigos, no me agrada definitivamente, pero en fin, para seguir resumiendo, pasó lo del Just T, T, Tawán siguió haciendo muchísimos proyectos, él por su lado, precisamente mucha gente polca que seguía analizando este tema de la ship y así, sí decía que hubo algo interno, que algo pasó, eso va a seguir siendo un misterio, porque eventualmente es interno, no lo sabemos, no estábamos ahí, pero sí algo pasó, alguna pinche discusión pasó entre Niu y T, y se dejaron de hablar, o sea, realmente se dejaron de hablar mucho tiempo, afortunadamente, pues ya otra vez, actualmente, de unos meses para acá, ya tienen otra vez una relación, como amigos, sin embargo, ya no son tan cercanos, y yo creo que no son tan cercanos en cámaras, precisamente para ya no tener más problemas, en cámaras ya tienen su distancia, ya no existe esto del programa que tenían, fíjense, todo se canceló, todo, 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 vuelvo y repito, el T, Niu era tan famoso que tenían muchísimas marcas, estaban colaborando con la Yemen para programas especiales, este, Dark Blue Keys, o sea, todo ese problema echó a perder absolutamente todo, y precisamente por esa razón, Dark Blue Keys no tuvo la fama necesaria, porque mucha gente le dio la espalda al proyecto, porque, pues, Niu, entonces, y fíjate, cuando el proyecto, o sea, Dark Blue Keys, es una muy buena serie, entonces, este, yo no sé realmente quién tiene más la culpa, yo realmente le echo la culpa muchísimo a las fans, por ser inmaduras ante esa noticia, todo lo referente al T, Niu se echó a perder, esa es una realidad, y ahorita, a la actualidad, son cercanos, pero cada quien toma su distancia, cada quien hace sus cosas por aparte, y el T, Niu como tal, ya no es un proyecto que se venda, amigos, y de hecho, precisamente, la IMM prefiere vender a Joss con Tawán, el Joss T, que el T, Niu, entonces, en ese sentido, cancelado está Niu, no quiere decir que Niu deje de hacer cosas, pero simplemente en el BL ya no está, él ya hace, pues, otro tipo de series, ¿no?, las series de toda la vida, pues, JMM no nada más es BL, entonces, pues, así la situación, amigos, así fue la cosa, así resumí cuentas, que si el T, Niu es real, pues, yo lo dudo muchísimo, no me queda duda que Tawán, fíjate, ahí es donde empieza una cosa, ¿no?, no me queda duda que Tawán, en Tawán hay un misterio, amigos, porque qué raro que ya un chavo, ¿sí?, ya un adulto de 28 años no le conozcamos novia, esa sí, esa sí es una cosa, ¿no?, y aparte viendo su forma de ser, conociéndolo un poquito más, la verdad es que no, no me, no me, no sería para mí un, una sorpresa el hecho de que él sea jovencito, amigos, el hecho de que sea jovencito, no, no para mí, para mí no sería ninguna novedad, en el caso de Tawán, en el caso de Niu, podría decir a muchísimo, ya, ya, o sea, muy, 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 este, volándome la barda, podría decir que podría, tener una relación con un hombre, pero creo que es un, creo que la relación con su novia sigue activa, entonces, este, en ese, en ese sentido, pues él ya es papa casada, entonces, que el TNU sea real o haya sido real o así, definitivamente lo descarto, te resumí más o menos la historia para que ya, este, dejemos esto del TNU por sentado, para que más o menos te enteres qué onda, cómo estuvo el asunto, pero definitivamente, pues la última, este, opinión la tienes tú, ¿no?, tú me dices qué, qué es lo que opinas respecto al tema, quién crees que tuvo la culpa en todo este, en todo este asunto, definitivamente si no hubiera pasado eso, el TNU seguiría vigente, pero, pues ahí tú me comentas todo, 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 tu opinión, ¿lo viviste?, ¿no lo viviste?, ¿sabías?, ¿no sabías de este tema?, ahí me lo dejas todo en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí, sígueme en redes, te lo dejo ahí, ahí bajito, igual en los comentarios, este, activa la campanita, suscríbete para más contenido de L, y pues muchísimas gracias por estar aquí. Te quiero mucho, bye.